Se viene la segunda marcha plurinacional por una ley de reparación histórica para las personas trans, travestis que están reclamando por este hecho que tiene que ver con todo lo que les pasa a este colectivo a lo largo de su vida laboral, de su vida social, de su vida pública y también privada porque la discriminación entra también hasta esos lugares. Va a haber concentración en Plaza de Mayo en el día de hoy y movilización al Congreso. Posteriormente a las 14 arranca todo en Plaza de Mayo y después se va hasta el Congreso y termina todo cerca de las 7 de la tarde con un festival por la reparación histórica. Tenemos en línea a Patricia Alexandra Rivas, mujer trans, sobreviviente, integrante de Las Históricas. Patricia, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Buenos días, gracias por atendernos rumbo a la movilización. Segunda movilización, segunda marcha plurinacional por una ley de reparación histórica. Contá a quienes están escuchando en qué consiste esa ley que ustedes piden. Mira, nosotros lo que pedimos es una ley de reparación histórica para todas las personas que fuimos perseguidas, tanto en la dictadura cívico-militar y tanto por los edictos policiales en democracia. Porque nosotras este año cumplimos recién 12 años de democracia. Nuestra democracia empezó recién en el 2012 con la ley de identidad de género. Porque hasta ese tiempo fuimos perseguidas, fuimos encarceladas, torturadas, violadas y sabemos muy bien que muchas compañeras nuestras fueron asesinadas y hasta el día de hoy siguen siendo asesinadas. Bien. Bueno, simbólico ese corte histórico, simbólico y efectivo, porque ahí, bueno, se pudo acceder a un montón de derechos que estaban retrasados y pendientes y negados, pero también faltaba un montón. Y ahora estamos, Alejandra, en un momento de retardación también, ¿no?, de todo eso con lo que pasa con el discurso público. Sí, la verdad es que como que estamos retrocediendo 100 años, porque con estos mensajes de odio que vienen del gobierno, yo hablaba a veces con mis compañeras y les digo, chicas, con estos mensajes de odio que vienen de arriba, va a surgir un loco de abajo que nos va a volver a matar. Y surgió ese loco de abajo, que prendió fuego a estas cuatro chicas y tres lesbianas murieron. ¡Qué malas! Sí, sí, totalmente. Y esto es contagioso, por desgracia en nuestro país es contagioso, empieza uno y se contagia. Esto, Patricia, estamos con Patricia Alexandra Rivas, mujer trans, parte de las históricas. Ahora quiero profundizar sobre el término sobreviviente con el que te calificás, se califican, para darle sentido y darle visibilidad a eso también. Pero, ¿se siente en la calle, se está sintiendo en la calle esto, más allá de los hechos puntuales que lamentablemente se multiplican? ¿Se siente en la calle como que hay una convalidación de un discurso oficial hacia abajo que hace que el que quizás antes no se animaba a pegar un grito en la calle, ahora se siente habilitado? Mira, muchas compañeras lo han pasado. Gracias a Dios, yo todavía no lo he vivido en el barrio donde estoy. Pero sí por las redes sociales. Por las redes sociales he recibido amenazas de muerte, esto se va a acabar, vamos a volver con los Falcons. Todas esas estupideces, no sé qué decirte. No sé qué decirte porque la verdad que es un espanto todo esto. Yo pensé que nunca más lo iba a escuchar y volver a esto, no quiero volver a vivir esa vida. Ya la viví. Totalmente. A ver, Patricia, profundicemos en ser sobreviviente, ser mujer trans sobreviviente. Mira, yo en el año 81 fui secuestrada de dictadura. Estuve cinco días secuestrada hasta que una salió y le dije, por favor, avísale a mi mamá, que estuve secuestrada en la comisaría de Tigre, que fue un centro clandestino de detención. Tiene la placa conmemorativa, se diría ahora, la placa de bronce en la puerta, que fue un centro clandestino. Que nos conocimos cuatro compañeras, porque yo escuché una, porque estábamos todas vendadas, había mucha gente ahí adentro. Y una compañera habló y le digo, ¿Fulana, sos vos? Y me dice, ¿Sos vos, Patricia? Sí. Y de atrás sale otra, soy yo, Mariela. Y de atrás sale otra, yo soy yo, Diana, la menora. Que murió este año, a causa de las siliconas que le dejó de funcionar a los riñones. Este, y bueno, y ahí nos fuimos avisando, ¿viste?, entre nosotras mismas. Y bueno, y después lo más feo, lo más feo que me tocó vivir a mí fue en la Panamericana, en fines de los 80 y 90, que fue en el gobierno de Menem. Que teníamos dos locos. Estaba en Casa Mariposa, que mató más de 25 chicas, que era un psicópata, que así como apareció, desapareció, que la chica que subía a ese coche desaparecía, moría. Y después la policía que mató más de 80 chicas en un año. Sí. Por eso somos sobrevivientes de la Panamericana, que era la zona roja en ese tiempo, que era la zona de Munro. Totalmente. Bueno, muchos de esos casos eran tomados en ese tiempo en los medios como meros hechos policiales, ¿no? Hasta novelescos, y no con la profundidad que tienen de ser hechos crímenes de odio hacia la elección sexual de las personas. No, no, si vos ves las noticias, que el otro día estuvimos en una muestra de los diarios y esas cosas, hombres y licanados disfrazados de mujer engañaban a los hombres en las rutas. Te juro que nunca engañamos a nadie. A veces, las engañadas éramos nosotras. Totalmente, totalmente. Bueno, y además un discurso que hasta justificaba el desenlace, ¿no? Quería justificar la muerte. Sí, 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 la verdad que sí. Y hay revistas, por ejemplo, que estaba la revista Esto, casos policiales, pero totalmente amarillistas, y mostraban nuestros cuerpos totalmente destrozados, tirados al costado en la banquina, con un desanfado, y ver a la policía, o ver eso, y yo ser testigo de esas cosas, y que no le importaba nada a nadie, y hasta el día de hoy siguen así. Porque yo no solo culpo al Estado y a la policía, también culpo a la sociedad, porque la sociedad fue cómplice, porque escuchó, vio, cerró la puerta, cerró la ventana, y se hizo la sorda, la ciega y la muda, y mucha gente aplaudió y gritaba, ¡pegale más o matalos! Sí, totalmente, totalmente terrible y desgarrador. Bueno, cerrar la ventana y mirar para otro lado, quizás tenía un justificativo, no validable, pero justificativo al fin, en la dictadura, por el miedo. Pero es más grave todo lo que pasó en democracia, ¿no? O es igual de grave todo lo que pasó en democracia. Es que para mí no cambió nada, para mí la democracia empezó en 2012, porque para mí fue un continuo. El popular de la gente puede decir que en el Ocher ya que recibió la democracia, yo no. Para mí fue continuo, la dictadura siguió, siguió, siguió hasta el 2012, porque para nosotras no cambió nada la vida. Claro. Patricia, rumbo a la marcha y al reclamo por la ley de reparación, uno de los puntos importantes es el acceso a la salud. Esplayate un poquito sobre esa parte. Bueno, sí, el acceso a la salud, por ejemplo, vamos a decir, al no tener nada tenemos que recibir un poco que nos dieron. Pero, por ejemplo, ahora se habla de consultorio inclusivo, consultorio amigable. Para mí no es nada inclusivo un lugar donde te atienden a vos y te separan del resto de la comunidad. Es como que nos están metiendo en un gueto. De inclusión no tiene nada. Pero al no tener nada tenemos que incluirlo. Pero igualmente los médicos no están preparados, no hay medicina, como se diría, mental. Es un clínico, un endocrinólogo que te atiende, te hace análisis de hormonas, nada más. Pero no te explica tampoco cómo van a ser los cambios de tu cuerpo, cómo vas a cambiar, cómo vas a hacer esto. Pero vos tenés la idea, vamos a decir, de lo que puede llegar a pasar por el boca a boca, porque nos seguimos enseñando entre nosotras. Nos seguimos enseñando entre nosotras y explicando entre nosotras porque no hay una escuela que te explique, no hay nada, una criatura, vamos a decir, de cinco años, como me pasó a mí en mi época, de jugar a la mujer maravilla o algo, y que en el colegio te traten de varón. Y vos no sos ese varón que dicen ser. Y hasta el día de hoy, sigue eso sin cambiar. La sociedad sigue exactamente igual. Bien, es un punto clave e importante del reclamo. Patricia Alexandra de Arribas, mujer trans, sobreviviente, parte de las históricas para la marcha que se va a hacer hoy desde la Plaza de Mayo al Congreso, porque se le va a reclamar a los legisladores que avancen con la ley. Otro punto es el trabajo. Patricia, el acceso al trabajo, a fuentes de trabajo. Bueno, estaba la ley de cupo, que este gobierno dejó de cumplirla. Incluso despidieron personas trans de oficinas públicas. ¿Qué piden ustedes sobre eso en la ley? Que se vuelva a cumplir. Soy sincera, no se cumplió en su totalidad. Entraron muy pocas y la mayoría de las que entraron no eran personas trans. Eso lo voy a decir, porque vamos a decir, si te acordás que es hace dos días de ponerte una peluca o maquillarte, no sos una persona trans. Recién estás iniciando. Y empecé por las personas que nunca tuvieron acceso al laburo, como nosotras. Yo, por ejemplo, yo fui echada del colegio, yo fui echada de casa, fui echada de la iglesia, no me aceptaron ningún trabajo, fui echada de la salud, y el único medio que me dejaron de vida fue la prostitución. No es que hicimos algo de eso porque nos encanta, ¿eh? Que es el único medio que nos dejaron para subsistir. A mí no me gustó nunca esa vida, traté de progresar con otras cosas. Está bien, después me casé, tuve mi pareja, me pagó los títulos de peluquería y depilación. Después, bueno, tuve que cerrar por problemas míos de salud visual, tuve que cerrar mi peluquería, después trabajé de niñera, crié seis chicos. Y esa es una de mis tareas pendientes, hablando de eso, de ser madre. Porque con el instinto de madre, viste, una cenaste, no se hace. Patricia, por último, y vamos a estar cubriendo esta tarde la marcha y relevando las voces y todo lo que allí se reclama y se pide, ¿cómo está el tema legislativo? Están pidiendo esta ley en el Congreso, ¿cómo está el diálogo con los distintos bloques? ¿Tiene aceptación de alguno? ¿Cómo es ese poroteo que se hace? La única que nos recibió ayer fue la diputada Mónica Manchá. Que sigue ella hablando con algunos legisladores o algo, pero está todo muy complicado ahora. Está todo muy complicado porque... Mirá, voy a decir una palabra dura que la dijo ayer o antes de ayer una amiga mía que dice, yo no soy prostituta. Yo hice ejercí el sexo por intercambio de dinero y trató a los diputados y legisladores de prostitutos. ¿Por qué? Porque están vendiendo sus ideales. Ahora con esto que están queriendo votar la ley base, los están comprando y están vendiendo. Ellos son los prostitutos porque están regalando el país y están vendiendo a la Argentina con la sociedad adentro. Muy bien. Más claro, échale agua, dijeron por ahí. Patricia, Patricia Alexandra Rivas, interante de las históricas. Gracias por este rato. Bueno, y estamos con los micrófonos en la marcha y en adelante también, obviamente. Listo, listo. Bueno, nos encontramos ahí a las 14 horas en Plaza de Mayo. A las 15 horas va a haber una yo popular. A las 17.30 formamos la columna para marchar a las 18 al Congreso y ahí te daré el documento y va a haber unos artistas. Muy bien. Un abrazo. Abrazo grande. Segunda marcha plurinacional por una ley de reparación histórica ya para las personas trans por todo lo que sufrieron en la dictadura y también ahí nos contaba Patricia Alexandra Rivas todo lo que sufrieron durante la democracia. Gracias.